Música Música Estando, eh? Música 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 Vengan a la salita, patas de la rey A la tarde de reír Vengan a ser con un herano De salita y cojones Vengan a ser con un herano De salita y patas de la rey Patas de la rey De tus amas Venga Tiene la tienda Vengan a la salita y cojones Vengan, vengan, vengan Vengan, vengan Eso sí que fue de ver Acabaste de la cama ¡Venga! 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 Venga, toma. Decir que no, el amor no vale. Venga, ole, poned el moscaí. Venga. El asombro que lo pido. Venga, venga, venga. Que está abierta la puerta del corazón. Toma. Que está abierta la puerta del corazón. Arrepentido, venga a pedirte perdón. Arrepentido, porque vale más tu amor que el orgullo mío.